¿Queréis dos consejos para acampar? Uno, no tener miedo. Aquí por la noche, pues, esto es oscuro. Ahí hay coches, por ahí. No sé si se ven. Puede pasar gente, estamos en un pueblo. Si no tienes miedo, acampas aquí. Siempre con precaución y con seguridad, con cabeza, claro. No acampar en cualquier sitio. ¡Ay, yo no tengo miedo a nada! Y acampas en cualquier sitio, no. Sabiendo un poco dónde acampar. Y segundo, no tener vergüenza. Por aquí está pasando gente caminando. Sinceramente, es que me da igual. Se quedan mirando y digo, ¡eh! ¿Qué pasa? Mira para otro lado. ¿Qué? ¿Nunca has visto a un tío durmiendo así en el suelo? Pero aquí estoy. Sin miedo, sin vergüenzas. Acampar es mucho más fácil. Oye, no seáis tan vagas. ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos vagas! ¡Vaya dos vagas! ¡Venga! Bueno, parece que ya se han activado. Esto ya está todo recogido. A ver si desayunamos. Y nos vamos para allá. Vamos ya hacia la frontera, que está aquí al lado. Y esta es una de las fronteras que yo considero difíciles. Porque vamos a entrar en Grecia. Vamos a entrar en la Unión Europea. Al entrar en la Unión Europea hay más restricciones, hay más controles que entre otro tipo de fronteras. Aquí llevo mis documentos, una bolsita de zip. Y, bueno, aparte de algunas tarjetas de crédito de repuesto, el pasaporte y los documentos de las perras. La cartilla de vacunación, que la tengo duplicada porque una vez la perdí, bueno, una larga historia. Entonces tengo vacunas en esta y en el duplicado. Llevo aquí también un plastificado del pasaporte con una cartilla de emergencia. Que esto lo enseñé en algún vídeo. Y aquí llevo los documentos de las perras. La cartilla de hippie, con todas sus vacunas. La cartilla de pizza, georgiana, con todas sus vacunas. Y aquí unos certificados, se llama T serológico de la rabia. Que son importantes sobre todo para entrar en la Unión Europea. Lo que pasa es que luego no tienen ni idea y nunca me los piden. Pero los llevo aquí. Y, bueno, llevo aquí más papeles. Que yo les empiezo a sacar papeles y los vuelvo un poco locos. Tengo aquí un certificado veterinario de salud. Pero es del año 2019. Es que da igual, no tiene mucha idea. Bueno, y esto de aquí es un mechón de pelo de negrito. Que lo llevo siempre conmigo aquí. Muchas gracias Macedonia por todo. Norte de Macedonia. O Macedonia del Norte, mejor dicho. Y vámonos a la frontera. A ver si no nos tocan mucho las narices. No hay cola hoy. Genial. Solo hay un par de coches por delante. Hola. Chao. Listo. Ya está. Hemos salido de Macedonia del Norte. Aquí está el cartel de Venida, Grecia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. y ya está, ha sido fácil y rápido ni me han dicho nada de los perros una vez más empezamos bien en Grecia con un carril bici, mirad para ahí pero es un carril bici de estos posapocalípticos porque de estos que están salvajes totales que es como después del fin del mundo venimos por la comodidad de un arcen ancho de una carretera bastante bien, con tráfico respetando pero me parece una ruta aquí no sé si se verá algo, me parece una ruta que se desvía a la derecha y que nos mete por aquí, por, no sé, por fuera de la carretera que era por donde íbamos es esto la ruta elige tu pizza, ¿qué quieres? ¿carretera o caminos de tierra y de barro? la voy a poner en el suelo y a ver para donde va depende para donde vaya, si va para adelante nos vamos para adelante si va para atrás nos vamos para atrás venga, a ver, vas a elegir, ¿eh? nuestro destino te va a poner así justo a ver, a ver para donde vas ¿quieres ir para adelante o para atrás? uy, se está yendo para atrás se ha ido para atrás a saludar a Hippie ahora se estira pues no tengo muy claro lo que ha dicho has dicho para atrás, ¿no? ¿te has ido para atrás? porque para adelante no ha caminado ha mirado solo abajo venga, Hippie, decide tú Hippie se no queda muy claro ¿para dónde quieres ir? no, para ahí no es venga, desde donde está ahora donde avanza un metro para adelante o para atrás no, pues se va, se va pa'lante se va pa'lante se va pa'l camino nada, pues aventura estamos atravesando un pueblo pero esto, no sé qué me da que es como atravesar un pueblo en España en verano un pueblo del interior en que no hay nadie por la calle porque hace un cabrón que te mueres como aquí y el bar está abierto esto es la Grecia vaciada señoras y señoras la verdad que ha sido guay hacerle caso a Hippie porque vamos solos por esta carretera muy guay no sé si os he escuchado algo porque hace muchísimo, muchísimo viento ahora mismo nos está soplando de cara además no pasa nada porque ya estamos en el hombro ¡yeee! bueno pues aquí estamos en el punto que había visto en el mapa zona boscosa con río una zona boscosa el río no lo hemos visto lo que sí hemos visto es un montón de basura así que este era buen sitio para acampar pero aquí no nos vamos a quedar voy a ver si un poco más adelante está un poco más limpio y tenemos acceso al río porque el río está aquí detrás y no lo vemos un bañito ahora sería ¡oh! perfecto un bosque de pinos de estos limpios como a mí me encantan me encantan estos bosques hay un camino por ahí un poco lejos pero mira me da igual me da igual entonces a ver si desde aquí podemos acceder al río y nos quedamos aquí bueno a ver si hay un sitio para bañarse ¡uh! mira que piedra tenemos aquí mira, mira, mira mira ¿qué es esto? ¿qué es esto? mira qué guapa tú también eres muy guapa tú también eres muy guapa claro me encantan por aquí se vienen unas cuantas y... me flipa ir por ahí y encontrarme una tortuga y decir mira otra pero no esto no es una tortuga es una piña mira hippie mira perrina mira mira ¡uepaí! ¿qué tienes? ¿eh? ¿qué tienes? venga mira huele en teoría el río estaría por aquí pero igual estas épocas del año está seco bueno tengo agua para duchar menos un drama ay ay pues nada pues aquí nos quedamos tan a gusto espero que no llueva han tirado unos petardos hace no sé ahora una hora y hippie el 99% de las veces no se asusta ni con petardos ni con truenos ni nada pero hay veces que no sé por qué se asusta y se ha asustado y se ha ido pizza está aquí y ella no se ha asustado que es más miedosa que hippie pero hippie no está y la llamo la he ido a buscar todo le he puesto de cenar a pizza para ver si con la comida y todo venía me conozco a hippie hippie con el miedo se bloquea depende hay perros que con el miedo actúan de manera diferente pero hippie con el miedo se bloquea y me imagino que estaré metida por ahí entre unos matorrales me imagino que estará metida por ahí en unos matorrales pero la llamo y no viene y no sé ya he estado buscándola por ahí por varios sitios putos petardos joder oye ¿qué haces? ¿qué haces? ¿dónde estabas? ¿eh? ¿qué pasa? ¿dónde estabas? hola ¿qué pasa? ¿dónde estabas? ¿eh? ¿dónde estabas? niña niña hombre ha vuelto ha vuelto ¿eh? ahora échate venga 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 échate venga venga muy bien muy bien venga venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!